cómo se llama aquí la guadalupe posada amigo protégenme señor con tu espíritu aquí está la tía la prima la hermana la hija de marco la hija de marco y también el bebote verdad mi hija y usted es la hija de bebote o qué onda hermana también y usted mi hijo el sobrino no pues sobrinas mijo cámara no te ocupábamos de la neta estamos en la guadalupe mijo subele mijo vamos a bailar vamos a buscar a bebote y amar con mi hijo si te digo que te vas a caer es porque te vas a caer entiende el loco cámara que si vamos a buscar al loco dice no mejor ni vamos mi hija pero si está loco para que le entramos donde están los vecinos hombre asómense porque ya llegamos le mandamos un saludo a todos los vecinos mijo se compran estofas lavadoras refrigeradores viejas que no echan lonche padres irresponsables madres pasaron a suegras metiches cuñadas entrometidas cerro viejo que venda donde está el bebote y dónde está mi compa marco el loco porque le vamos a traer un regalo no sé a quién le digan el loco pero me dijeron que buscara a loco donde anda mijo estamos bien cerca de lo lejos la neta donde andan los cumpleaños pues que ya estamos acá en la guadalupe posada mijo donde andan que los estamos buscando mijo mira no más hasta se vea bien perrona y una casa apenas para ir a ver si alguien dejó una abandonada para apoderarnos de ella no saben si de alguien es ese terreno mijo para ver si de una vez lo lo agarramos donde van a ir hasta el perrito salió mijo eh mijo saca el chemo pues el flan irá ah no es el es el insecticida jajaja donde andan mis compas los cumpleaños pues que lo estamos buscando y la la niña de los moñotes la mini donde anda el bebote donde anda marco que los estamos buscando mijo evito chopecha mira nomás mijo donde andamos mijo en el puro terreno mijo que bárbaro que barbaridad mira en la obra negra mijo ay ya ni la hace para que se van al gabacho si no van a terminar las construcciones ay mijo mira aquí tiraron escombro mijo dónde anda bebote dónde anda marco que le trajimos un regalo mijo mira el güero calzón de cuero cachetero y hasta se le aterró todo y le robaron las manos mijo ya ni la hace dónde andan a los cumpleaños pues híjole el otro día habíamos venido ahí a darle un regalo a una señora verdad ir a lo a que va está bien hermoso ese de la cachucha morada eh que va mijo aquí a todos le roban las manos o qué mijo y también ya le robaron las manos mira está la morrilla bien bonita la morrilla del cubrebocas mijo dónde anda pues el cumpleañero vamos a darle un fuerte aplauso a marco y a bebote pues el aplauso alabío alabau alabimbomba marco bebote ra 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 vamos a andar y ya ni la hacen mijo hizo un buen de aire y se despeinó todo mijo ya ni la se dirá no va usted es el bebote o es marco marcos un aplauso para marco alabío alabau alabimbomba marcos marcos mira mijo eh marcos pero no inventes mijo el balón tenía que ir acá en el jordan no acá abajo qué onda mi marcos acá tenemos un regalo para mi compa marcos vamos a ver dónde está cuál es el de marcos mijo cuál es el de marcos este déjale entrego su regalo a mi compa marcos y ojalá sea una peluca mijo eh porque se ve bien peloncillo está bien hermoso un aplauso perece yo lo voy a abrir dónde está bebote dónde está bebote ahí el bebote eh mijo pa qué te asustas tenle miedo a los de la guadalupe mijo yo qué la neta mira el don a qué va mi don ahí atrás eh saludos a todos los metiches mijo eh hasta les pusieron inflable para que se divirtiera un rato vea mi marcos que va ir a los que sirven la birria ha estado amigo pásame por favor este el otro regalo para bebote aquí está el regalo para bebote mira qué bonito lechita chopecha lechita chopecha lechita chopecha aquí está bebote este es para ti papi agárralo bien agárralo bien de abajo ándele un aplauso para los cumpleaños vengase mijo vengase vengase acá de este lado para que lo ponga aquí porque le vamos a cantar sus mañanitas vengase aquí aquí pónganlo mijo tráiganse a bebote señora por favor otra bebote vengase por favor porque les vamos a cantar sus mañanitas no inventes mijo estás más bonito de lo que me imaginé véanlo nomás véanlo de bote hoy es tu cumpleaños también mi joven de este lado hijo ahí quédate con tu papi ir a la de las pestañotas de confeti mija eso es todo ir al bueno calzón de cuero cachetero ahí está bien bonito vamos a cantar los dos mañanitas una dos y tres la vaca lola la vaca lola tiene cabeza y tiene cosa no esa no era verdad mi hijo ahí va ahí va cual 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 le cantamos dijo cual le cantamos a marcos cual le cantamos a donde está peinada una dos y tres estas son las mañanitas cántenme chiches déjenme que se venga porque dice lo que se venga regla a mí hoy por ser su cumpleaños se las cantamos aquí así se ven bien chiqueados mi hijo despierta bebo te despierta mire marcos ya amaneció no sabe ni qué onda mi hijo y a los pajarillos es que nunca le habían regalado nada mi hijo se irá la de los lentes en los piojos mi alabío alabado alabismo más de voz de marcos la rara el aplauso que llegues a los cien años que llegues a los cien años que llegues a los cien años con pelos y dientes también bueno sin pelos marcos simón simón ya mi hijo ya acá es gordo mi hijo de todo lloras ay no ya ni la hace porque que nunca le habían traído payaso que mi hija si aquí veo que todas son bien payasas mi hija ya ni la hace si la neta la neta oye estamos bien contentos porque es cumpleaños de marcos y de mi amigo bebote denle un fuerte aplauso por favor ay bebote mira bebote no te asustes porque por cualquier cosa yo aquí traigo apoyo mira ahí está ya viste no te asustes papá está más tu papi mi hijo simón vamos a tomarnos una foto pero antes quiero que mi amigo el marcos abra su regalo simón que lo abra póngase allá de aquel lado para que lo abra mi hijo que lo abra a ver que le regalaron marcos basura mija no eso que mira mija eso que que basura ya ni la está fijando el suelo ahí mi hijo eh abusado ahí míralo abajo ahí está a ver mi marcos que le regalaron mijo a ver bebote ahorita vemos que ahhh puro azul mijo una nike original o sea que no hay peluca ahhh ya ni la hace un aplauso para marcos a la vio a la vio a la vio a la vio marcos marcos esta esta chidota mijo póntela porque esta esta bien perrona a ver póntela esa póntela que se la ponga que se la ponga que se la ponga a ver mijo ira ahhh ahhh j a ahhh ahhh y dónde está su marida dónde está su esposa dónde está venga y denle un beso y un abrazo ahhh beso 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 ahhh le toca sobres le toca sobres dónde están sus hijas dónde están sus hijas Venga, dale un abrazo a su papá, mija. Mira, mijo, ahí así te salieron greñudas, mijo, ya ni la haces. Qué bonitas hijas tienen. Véngase, señora, por favor, también. Ahí grabé, por favor, mijo, con el iPhone 3.1416. Vénganse para la foto. Ahí está. Qué bonito, qué bonito, mirá. Pero luego se lo mandó Brandon de Indiana. Este regalo se lo mandó Brandon de Indiana. De Indiana, Estados Unidos. Órale, va. Una, ponme por ahí aire. Ahí hay el iPhone 3.1416. École, listo. Allá del otro. Una, dos, tres, listo. Ahora sí, véngase, véngase con el cumpleañero. Muchas gracias, muchachos. Ya, gracias. Hasta la vista, baby. Espérese. Véngase, usted también. Porque mi compa, el bebote está bien, está como bien raro. Yo creo que nunca le habían mandado nada, la verdad. ¿Algo que le quieras decir a todos, bebote? No, anda como bien sacado de onda, amigo. Es que la verdad, nunca le habían mandado bebito chopecha, ¿verdad? Por eso. Mira, ya está bien agüitao. Mira, ¿algo que le quieras decir, Marcos, a todos? Chido. Una, dos, sí. Hombre, ese señor es de muy pocas palabras, de veras. Un aplauso para los cumpleañeros. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio bomba! ¡Bebote! ¡Bebote! ¡Ra, ra, ra! ¡Chiquete un bombita! ¡Chiquete un bombita! ¡Arriba la peloncita! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué va, mijo, eh! ¡Feliz cumpleaños! Está re bonito. Ya me voy, bebote, para que no te asustes, hijo. Chócala. ¡Diles a todos, cámara de rim viejo! ¡Diles gracias, Marcos! ¡Muchas gracias por recibirme! ¡Despídanse, señores! ¡Digan, cámara de rim viejo! ¡Qué bonito! ¡Di adiós! ¡Di adiós! Está bien bonito este morrillo, no inventes.